bueno este día queremos mostrarles un problema que tenemos como una chevy silverado a este 2004 es una 2 500 vamos a mostrarles aquí lo que es el cárter la aceitera como ustedes le llamen así se dan cuenta aquí está entrando agua esto que está aquí es agua y si ven lo que es el el aceite de abajo se le ven como burbujas de agua así que el problema que tenemos amigos no no es el empaque de las cabezas casi siempre pensamos que es el empaque de las cabezas cuando está mixteando pero el problema que nosotros tenemos es en el cooler que va hacia el radiador se pueden dar cuenta del radiador viene una línea que entra aquí la línea entra a este a esta parte de acá y de allá se está viniendo el agua el agua la está consumiendo pero es porque la está metiendo hacia el motor nosotros pensábamos que era el motor pensamos que eran los empaques que ya estaban quemados pero no el problema viene de allá les vamos a enseñar vamos a hacer lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente vamos a buscar un tapón para tapar aquí líneas quedemos allá a ver si alcanzan a ver esas líneas que están ahí las vamos a cortar y vamos a ponerle una manguera con una u y vamos a eliminar el cooler y de esa manera vamos a eliminar el problema que tenemos bueno que queremos mostrarles le pusimos el tapón este nomás es un tapón de la aceitera 6.0 chevy allá le eliminamos el cooler allá no va a entrar ya no va a salir aceite a lo que era el radiador aquí están las mangueras miren las mangueras iban acá tiene tapón y aquí nomás le pusimos un retorno porque el problema está en el radiador el cooler está roto y está metiendo el agua al motor así que de esta manera aquí ya no va a meter nada de de agua al motor ahí queda eliminado aquí nomás le pusimos una u y ahí queda solucionado el problema ya no va a meter agua dentro del motor así que esa era la solución les dejamos este vídeo esperamos que les sirva de algo